El Gobierno Municipal de Zipaquirá, en coordinación con el Bioparque Huacatá del Parque Jaime Duque y la Línea de Atención 123, le viene brindando asistencia técnica veterinaria a toda la fauna silvestre del municipio de Zipaquirá que se ve afectada. En esta ocasión, le pudimos brindar asistencia a una ave rapaz migratoria que se vio afectada en nuestro casco urbano. Agradecemos a toda la ciudadanía que viene reportando estas afectaciones e invitamos al municipio de Zipaquirá y a toda la comunidad para que protejamos nuestra biodiversidad. Se estrelló en la cuerda, se cayó en el árbol, un árbol así, y ¡pum! cayó al piso. Entonces ya no lo espanté porque dije, no, ya el pajarito ya está grave. Paré los carros y la gente me colaboró, entonces ya no lo asustamos, sino ya íbamos a lo que vamos. La aguilita se prestó, porque ya no puede moverse más. A pesar de nosotros nos llegó hasta a veces de la alcaldía municipal de Zipaquirá, y gracias a ellos, pues, ellos fueron los que recibieron esta noticia de que el individuo se había estrellado. Unos cables de electricidad cayó y, pues, el animal, pues, no reaccionaba. Entonces, pues, gracias a la ciudadanía, digamos que ellos se encargaron de avisar a la alcaldía y la alcaldía, pues, de avisarnos a nosotros. Y llegó en unas condiciones, ¿cuáles son estas condiciones? Tiene, a pesar de que tenga como el reflejo de agarre de ambos miembros inferiores, no responde a muchos estímulos. Entonces, dentro del bioparque vamos a hacer un manejo médico y esperar la evolución. Ya una vez, pues, terminemos con este manejo, vamos a esperar, pues, las indicaciones, ya sea de la CAR o de la institución encargada de la liberación o la rehabilitación de estos individuos, pues, para, pues, saber cómo el lugar final. Si podemos ayudar en algo, pues, ayudemos en algo. Hagan lo que puedan hacer. Algo que puedan hacer por el mundo está bien hecho. Cada quien hace uso de sus pensamientos y de sus obras. De igual manera, Dios ve a las personas y colocará en su corazón lo que se merece. De igual manera, Dios ve a las personas y colocará en su corazón lo que se merece.